alegría marineros bueno ya estamos con el primer día porque ayer fue medio por aquí estamos a ver con quién hubo lucho lucho no me entra en la cabeza de ese nombre y luego tenemos por aquí a gerardo tenemos el barco desarmado por ahí está gerardo escondido que nuestro tapicero preferido a ver gerardo salud a la afición que bien vas a dormir esta noche con tanto pegamento y más hoy está poniendo aquí no ves en las camas poniendo los velcros y bueno pues que hemos hecho y bueno aparte de limpiar polvo tal pues resulta que estamos montando el starly que entonces está listo está poniendo allí en popa que no se ve pero ahí ahí es donde va a estar instalado y hemos pasado el cable por debajo del barco por debajo de el camarote del armador que se supone que soy yo te monta hasta agujeros pasa por aquí abajo pasa por aquí abajo pasa porque abajo hace otro agujero pasa por donde está la sala de máquinas del motor llega aquí a la sala de máquinas del motor vamos a ver aquí levanta la escalera pasa por ahí abajo pasa por debajo pero no levantes pasa por debajo métete por debajo de esos de esos cajones pasa por ahí pasa la pared al cuadro eléctrico pasa por detrás llega y los hay que me falta el último agujero así que alegría marineros el primer día quedan hoy es día 31 no quedan 25 días para zalpar y esto es el equipo el más grandioso equipo que tenemos para arreglar todo lo que podemos aquí dentro 5 zalpamos vamos a ver si es verdad pero bueno ahí voy dándole caña y un montón de cosas abajo están soldando bueno voy bien voy a toda velocidad espero no desfallecer hace un rato me torció el tobillo y dicho no te trotas el tobillo porque entonces está jodido así que con cuidado pero bueno aquí salió que hace fresquito y alegría marineros que montón de trabajo